Chicos, chicas, a todos, yo soy Corden, en este setados, y esto de aquí es Minecraft Nos encontramos a día de sábado, ¿de acuerdo? Supone que tocaría un TNT RAM, pero claro Ayer había evento, ¿qué va a pasar con el evento? Es un poco todo confuso, ¿de acuerdo? Pero principalmente, lo más primero, las primeras palabras para empezar el vídeo es pidiendo perdón, ¿vale? Porque ayer, evidentemente, a las 9 de la noche de la España Iba a celebrarse aquí un evento, ¿de acuerdo? Y no se celebró, y bueno, mil perdones No es que os dejara tirados, ni nada Yo sé que me pusisteis a parir muchos de vosotros Que, oye, lo comprendo totalmente, porque dije una hora y no aparecí ¿Qué es esto, sabes? ¿Te estás riendo de nosotros? ¿Te quedas con nosotros? No, en absoluto Ayer, los planetas se tuvieron de alinear, ¿vale? Y tuve mala suerte en todo Pero cuando digo en todo, es en todo Es decir, hubo un vídeo que dejé subiendo Y luego no se subió y un caos El internet venía a ratos Y luego, para colmo Yo ayer por la mañana me levanté con dos pies ¿Vale? Bueno, pues hoy por la mañana ya me he levantado con muletas ¿De acuerdo? Es decir, ayer pasó algo, ¿de acuerdo? Y tengo que estar los próximos 30 días Casi 40 en muletas Es decir, que voy a ser cordones el tuyido Cordones tuyido Ni desatado, ya estoy tuyido, ¿vale? Entonces, fue todo caos ¿De acuerdo? Mil perdones Y nada, lo celebramos hoy el evento Si lo conseguís, estupendo Si no lo conseguís Aumentaréis la dificultad del evento A lo haré todavía más grande todavía Para que se haga mañana también Es decir, hoy a las 9 de la noche O a la España Empezamos el evento Os explico un poco en qué consiste Y además os explico Un tema de la Navidad Y mucha gente que se raya, ¿de acuerdo? Bueno Si vosotros ponéis Guard Navidad Aparecemos aquí, ¿vale? Un arbolito aquí Y tenéis todo este campo para moveros ¿Vale? Tenéis toda esta subida De acuerdo Que podéis pasar Pero esto está ahí un cristal No vas a poder pasar Hasta las 9 de la noche Que se abrirá este cristal Y podrás subir Podrás subir Y tendrás para elegir O ese camino O Este de aquí Como veis Están separados muy lejos Esto quiere decir Y que así lo que vamos a crear Es más chunks Donde esté la gente Y menos lag Como veis Son exactamente igual ¿Vale? Es lo mismo Entramos por aquí Y vais a encontrar El mismo parkour de botones ¿Vale? Había un error aquí Que ya se ha solucionado ¿Vale? Y se ha añadido Un poco más de bloques Se ha corregido Algunos fallos que había ¿Vale? Algunos que os quejasteis Y como veis Pues nada Es fácil O sea, bueno Es fácil Es relativamente fácil Es salta 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 Botón Ya tengo uno de comida Lo bueno Que añadimos En este episodio 2 Es que si yo muero ¿Vale? Cuando vuelva a aparecer aquí Yo ya enteraré Con uno de comida No tendré que volver a recogerlo De tal forma Que no Puedo ir acumulando Y aunque muera No pierdo el inventario ¿De acuerdo? Eso está genial Bueno Cuando consigamos Las cinco comidas ¿Vale? Son exactamente las mismas Las cinco aquí Que las cinco Allí ¿De acuerdo? La diferencia es eso Son diferentes sitios Y evidentemente Lluvia de flechas Vas a poder pasar De un lado a otro ¿Vale? Pues fácilmente O sea Los parkours que hay aquí Son muy fáciles Como veis Bueno Me he caído Como veis Que es que soy muy malo ¿Vale? Pero realmente Son Que vas saltando Que es que No tienes ni que correr Están hechos Realmente fáciles Para que los hagáis Sin ningún Tipo De problema ¿Veis? Que no hay No hay misterio ¿Vale? Ellos que lo he hecho un poco mal Pero bueno Hay ciertos lugares Que vais a tener ¿De acuerdo? Que llegáis Y vais a poder correr Sin ningún problema Vais a correr siempre Hacia un lugar seguro Que es este que está en el medio Este lugar es totalmente Seguro ¿De acuerdo? En el cual Te vas a poder Esconder Sin ningún tipo De De problemas ¿Vale? Aquí no te van a lanzar flechas Como veis Estás protegido Ten cuidado Que si te quedas aquí Vas a recibir Seguramente a lo mejor Alguien que te lance Por ahí O por aquí O si estás aquí De enfrente ¿Vale? Pero para llegar aquí Tenéis pues eso Varios caminos ¿De acuerdo? Mirad Por aquí por ejemplo Sin problema ¿Vale? O sea que tenéis sitios Bueno ¿Qué vais a hacer Una vez que tengáis Las cinco comidas? Opción A Entráis en esta casa Opción B Entráis en esa casa Una vez que entréis dentro Saldréis por ese lateral Y haréis un parkour Que yo le llamo Parkour para tontos ¿Vale? Porque En fin Como veis Más fácil No puede ser ¿Vale? Subís por aquí Y os quedáis Aquí Cuando termine el evento Que dura diez minutos exactamente Los que estén dentro de esta De aquí De mi caja ¿Vale? De mi casa De mi cara De mi cabeza De mi lo que sea Habéis ganado ¿Vale? Tendréis un rango específico Que bueno Que igual Ya lo veréis La network Se está programando Actualmente Por eso no estamos dando rangos Aquí ni nada Se están ya preparando Seguramente para el día Uno esté lista Y ya está Esto es todo ¿Vale? Los moderadores Los moderadores Constructores Y demás Estarán corriendo Por estos laterales ¿Vale? Y en caso De que necesiten Un arco O flechas Aquí Un botón Arco Aquí Flechas ¿Vale? Y bastantes además De lanzar Si te llamas Admin Te llamas Constructor Te llamas moderador Te llamas abogado Y No sabes llegar aquí Tepeate Tepeate en alguien Que ya esté aquí ¿De acuerdo? Preguntas Y te tepeas Como veis No hay cristales Y vais a poder saltar A cualquier zona Eso sí Si os matan los usuarios Habéis muerto Y tendréis que volver Podéis correr Desde donde queráis Podéis lanzar flechas Desde donde queráis ¿Vale? Podéis estar aquí Lanzando flechas Mira Te pones así Y ya como Les van dando las flechas Porque caen Pues seguro que pillas Tenéis Esta plataforma Para lanzar A los que se quedan AFK allí Por ejemplo Y ya está Y bueno Vosotros usuarios Tenéis puntos seguros Como este de aquí O esta torre de aquí Para recoger vida ¿Vale? Que os podéis quedar aquí Tranquilamente O podéis subir Para ver como Se desarrolla La propia batalla Y aquí Bueno Es un punto seguro Relativamente Si te dan Pues oye Que malas vueltas teniendo ¿No? Pero vale Es punto seguro ¿Vale? Imaginaos Que nadie llega Que el evento Tiene que cerrarse También mañana Pues Seguramente Añadiremos Nuevas cosas Cambiará totalmente El mapa ¿Vale? Y a vosotros Os haremos Más facilidades Todavía ¿Vale? Pero ya os digo Que habrá unos 10-15 tíos Lanzando flechas 10-15 tíos Que tienen que repartirse En toda esta área Importante Moderadores Está por aquí También Porque como alguien Pase por aquí Os voy a reñir ¿Eh? Y ya está Y lo que os quería enseñar Bueno Sí Ya está Ya está Mejor Quitamos el vídeo Que luego me matéis Porque es muy largo Si te ha gustado La ley Suscríbete Y ya os digo Mil perdones Porque ayer No pasara eso Y bueno Ahora soy Cornes El tuyo ¿De acuerdo? Así que nada chicos Mañana más y mejor Hasta luego